Y el tango, y la milonga, no sé, es una cosa muy fuerte. El baile de tango te da la posibilidad de tener el abrazo, la ternura, pero no la responsabilidad después. Yo, si tuviera que enseñar a bailar, le diría, bueno, hasta aquí, tres pasos. Lo demás, pongan los sentimientos ustedes, porque los míos no los puedo expresar. El poder compartir esos tres minutos, pecho a pecho, corazón a corazón, escuchando un tango. Eso es lo lindo, lo maravilloso del tango. Ser una pareja es otra cosa. Ser una pareja es equivocarse los dos juntos. Ser una pareja es una pareja es una pareja es una pareja. ¡Suscríbete! 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 Me gusta estar bien apilada, bien pegada al hombre, esto. Porque yo me guío por el hombro lo que él va a hacer, porque yo miro para este lado. Yo con este hombro ya le ubico lo que va a hacer. Porque en la pista de baile es como cuando vas conduciendo un auto en la calle. Tenés que tener respeto por el otro. El hombre es el que tiene que estar con los ojos abiertos, mirando a ver si puede hacer tal juego, si puede hacer tal dibujo, si se puede parar, detenerse y hacer una amaquita en el lugar. El que baila bien es el que baila pegado fuera de la pista. Los que mejores bailan es como si fuera un lugar de muestra. Y uno tiene la sensación de que todas esas mesas que están alrededor de la pista es como una especie de gran jurado. En el desplazamiento del baile, cuando uno hace una figura, esa figura no se hace porque sí, tiene una forma. Entonces, el código para hacerlo que lo lleva la mujer es lo que a uno le hace poder llegar a la improvisación. Porque usted está seguro de que la mujer va a hacer eso. Porque lo más difícil que hay es bailar con el que no sabe. Porque hay que seguir a uno que no sabe y no pisarlo y que no te pise. Antes, la mujer aprendía en su casa con su hermano, con su tío, con su familia, con el padre. En la práctica solamente iban hombres. Después, con el tiempo, las mujeres entraron en la práctica. La práctica es cuando uno ya sabe bailar y va a tirar pasos. Que van a la práctica, en general, es esta gente que baila. Y baila hace tiempo y baila bien. La mujer recibe la marca del hombre. Y lo que sí está obligado a aprender es el básico. O sea, tiene un código básico la mujer. Y sobre eso, el hombre lleva la marcación. Y antes, cuando nosotros hacíamos la parte de mujer, esa marcación la sentíamos. Sabíamos cuando estaba bien, cuando estaba mal. Cuando una persona marcaba con más fuerza. Cuando no se entendía porque era muy suave. Todas esas cosas uno las siente en el cuerpo. Entonces, después, cuando uno la tiene que hacer, la puede hacer mejor. No solamente creo que tiene que la mujer seguirme a mí, sino que yo también la tengo que seguir a ella. En lo corporal, cuando uno camina y ella va hacia atrás, ¿no? El acto ese es como seguirla a ella constantemente. Mi baile, muchas amigas me dicen que es suave que eso es para bailar. Yo no soy suave, yo soy claro. Yo no solamente doy el mensaje así con los brazos. Yo creo que el mensaje se da con toda una actitud corporal. El milonguero es un experto en el cuerpo. Yo todavía no puedo entender cómo estás abrazado a una persona y él sabe que tenés el pie izquierdo colocado mal. ¿Cómo? Sí. Es el hombre el que conduce, el que propone y la mujer, el hombre que sabe bailar, le deja espacio a la mujer para que ella haga. Y exprese lo que siente con el cuerpo. Y haga los dibujos con los pies, con su cuerpo. Sí, claro. Y ahí es como disfrutás. Es ahí cuando una mujer disfruta, cuando se puede desarrollar, cuando puede expresarse. Por eso yo no creo que el tango sea machista. Es el hombre el que define qué se va a hacer. El hombre el que marca, como que ordena sobre el cuerpo de la mujer. Algunos dicen, baila el tango sobre el cuerpo de la mujer. Entonces aparece la mujer como objeto, ¿no? Pero esto a veces por ellas mismas no es visto así. Yo no me siento que sí estuve al orden del hombre. Yo creo que es un juego a dos o un... Bailamos los dos. Una mujer la sacás a bailar y probás qué sensibilidad tiene, qué notas podés rescatar de ese cuerpo, ¿entendés? Los estereotipos hombre-mujer están como muy fijos en el tango. Esa está en la ropa, en esos zapatos altos, en los vestidos que usan las mujeres. Y la verdad que llama la atención. Es como que la mujer tiene que ser mujer-mujer y el hombre varón-varón, ¿no? Y bueno, por eso se dice que el tango es machista y a mí me parece que con respecto a la danza es machista. Que asustan la mejora del hombre, no es malo, no es igual. Que asustan las mujeres. Se está perdiendo el tema del cabeceo y la mirada que implica... un misterio. Yo he ido con amigas o amigos y me dicen, pero yo no los veo cuando se cabecean, es que es tan imperceptible. Yo te estoy mirando a vos y sé, a lo mejor puedo adivinar una intención. Y lo mismo con una mujer, si yo la miro y me gusta, me gusta cómo baila, me gusta porque es muy mona, tiene buena figura. Y yo la miré y ella me miró y se me mantiene la vista, sí, pero si ella me miró y me hace, mira para otro lado. Y bueno, es un diálogo en silencio, que es un juego muy bonito, muy lindo, muy bello. Las viejos códigos eran así. O te parabas en la barra o en la mesa y si la mujer te miraba, bailabas una pieza, te buscaba en la segunda pieza para bailar, era que uno aceleraba el tiempo y se sentía el ego de pronto, ¿no? La conquista, entre comillas. Le mandaban una botella de champán y yo le preguntaba al mozo, ¿quién la mandó? Fulano, ¿a qué...? No, decirle que no. Porque tenía que bailar con él. Y si era un amigo, un conocido, sí, ¿cómo no? Después me miraba para bailar, yo bailaba. Si yo para fumarme un cigarrillo tenía que estar así, mirando para el piso. Porque si hacía así, ya me estaban sacando. Me chocaba un poco al principio esto del cabezazo, de sacar a bailar con la seña, ¿no? Decía, pero, pero, ¿por qué? ¿Qué grosería? ¿Por qué no? A ver, no se acercan a la mesa y me querés bailar. Después comprendí que ellos tenían razón. Que está bien que sea así. Porque se evita la violencia de tener que bailar con un hombre a quien la mujer por ahí no le interesa, no le gusta su baile. Y también el hombre por ahí evita la violencia de, si es un poco timidón, de que si la mujer lo rechaza, bueno, tener que darse vuelta y volver solito a su mesa, ¿no? Antes era todo cabeceo. Ahora muchos van a buscar a la compañera de al lado. Los que les gusta el cabeceo critican mucho a que hacen eso. Les gusta que la mujer lo elija. Es más linda, ¿no? Los viejos códigos eran así. Y ahora no, ahora se acostumbra más a que van a la mesa. Y vos sabés que he hablado con muchas amigas y a veces les incomoda porque las ponen en un compromiso, ¿entendés? De, hasta en el compromiso de decirle que no. A nosotros los hombres nos pasa ahora que somos mayores que nos sacan a bailar a las mujeres. En otras épocas esto era impensado, era impensable. Impensable porque era amar que una mujer tomase esa iniciativa. Como que tal vez una mujer fuese a bailar sola. También estaba mal visto. ¡No! ¡Gracias! Los códigos de la convivencia, entrar, saludar, no hacer que un tonto para no sacarla a bailar. Una mujer salía tres tandas con un muchacho y ya nadie más la sacaba porque ahí había dos. Y por ejemplo, había hombres que me saludaron siempre, que bailaron conmigo y un viernes estuve en Grisel, recuerdo que era el Grisel, y me ignoró, no me miró, no me saludó, estaba acompañado con su señora. Si iba fulano con su mujer o con su novia, nadie se iba a atrever a sacar a la novia. Eran códigos no escritos. Antes si vos estabas sentado con una mina en la milonga, en una mesa, esa era la mujer que estaba con vos y nadie se iba a atrever a venir a sacarla a bailar. Si yo tuviera un baile no permitiría las zapatillas, los vaqueros, porque yo me baño, me perfumo, me visto bien, para bailar con vos que estás en zapatillas. Los códigos han cambiado, son más laxos, se permiten bailar con zapatillas, se permiten las chicas sacar a bailar a los muchachos. Hay una cosa muy mezclada con la modernidad y con emparentarse los pibes con las pibas, las ropas iguales, de vestirse medio raro, un saco de vez en cuando, algún pantalón rayado y nada más. Esto lo veo como un funcionamiento diferente y indudablemente son otros pibes, pelos largos, colitas, gomitas en los pelos, aritos. Bueno, es esto lo que está pasando, lo bueno que bailan tango. Y vienen 25 extranjeros como quieren, de sport con la mochila, con la bolsa de los zapatos, la remera, hasta han venido con bermuda y no se pueden entrar hacia el baile. Sería falta de educación porque eso viene a ver el tango arriba. Entonces dejaste en la calle a un hombre porque estaba sin camisa, porque estaba con pullover y entran testuristas que están vestidos de sport y pasan. Entonces ya tenés que rogar que te venga la gente bien vestida, no podés poner ya limitaciones. El problema de las extranjeras es que vienen acá con el reloj del taxi y quieren bailar, y quieren bailar toda la noche y punto. Si no la sacan a bailar, va y saca a bailar a cualquiera porque quiere bailar. Turistas no respetan los códigos y entonces van a sacar a las chicas a la mesa o una mujer viene y saca a bailar un tipo. Se desdibujan un poco las cosas, pero eso es totalmente natural que suceda. Se pierden esos códigos entre bonitas que te digo yo, puros, que existían hace 20 años atrás. Una corrida elegante tras la vuelta, una sentada y un ocho bien, compadrón. Así era de emoción, yo me lucí en mil bandangos, porque así se baila el tango, de alma y de corazón. Que saben los pitucos, laminos y sus yetas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras mi busco el ocho, para estas pirinianas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, pintándole mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara, la sangre en el que sope, saca la compás. Miren tras el brazo, como la jerepiente, se enrosque en el talle que se va a quedar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. Como los violines le dicen al juez, porque desde esa noche mañana no cae. no cae. Estaba una soquesta de tango y era de jazz. Estaba Darinzo Santanita, los Bambuco y Osvaldo Pugliese Y los bailes de grabaciones, que eran los mejores, porque iba el público que iba a bailar bien, no iba la familia, los chicos, como los clubes grandes. Bailábamos con Tommy Dorsey, Liz Arley, Agostino Vargas, Benny Goodman, Glenn Miller y Juan Dariens. Todas las orquestas y todos los músicos estaban trabajando en las radios, en los cabarets, en los clubes, en las grabaciones. Y los músicos y la gente tenían la misma edad. Troy lo tenía 28 años cuando tocaba, y Piazzolla cuando empezó a tocar con la orquesta Troy lo tenía 18. El único par de zapatos se lo lustraban y la única camisa se la lavaban y se la planchaba. Que si no era cuestión de que si vos tenías o no tenías, era cuestión de presencia. Oiga, con un pantano limpio y una camisa limpia no es lo mismo que ir todo arrugado. El tipo empezaba a bailar a los 15, iba con su hermano mayor. Digo, era todo una familia y estaban todos involucrados. Las circunstancias económicas y del mundo eran completamente diferentes. La década del 40 también fue floreciente porque el resto del mundo estaba en guerra. Y entonces no entraban los discos. Aprendí con mi hermana porque las dos bailaban bien y con los bailables de la radio los sábados de la tarde. Se sonaba tango en todos lados. Bailábamos en el comedor de casa, nunca aprendí a bailar. Bailé directamente viendo los milongueros, hacía en casa lo que me parecía bien. Nadie me lo enseñó. Bailábamos en la tarde. Bailábamos en la tarde. Cuando terminó la guerra del año 45, se empezó a introducir en el país las músicas, la música extranjera. Yo a los 20 años, el tango para mí era algo, no se podía escuchar, digamos. Yo era una generación del twist, del rock. Una generación donde la música era fundamentalmente extranjera. De pronto había muchos bailes para la gente que estaba quedando, ¿no? Iban orquestas importantes a un club de barrio y a 10 cuadras estaba el club del clan y había cola. Y la orquesta tenía que subirse de vuelta al micro e irse porque había de pronto 15 personas. Y la orquesta tenía que subirse de vuelta al micro e irse porque había de pronto 15 personas. Y la orquesta tenía que subirse de vuelta al micro e irse porque había de pronto 15 personas. En el lugar que tú prefieras, al estilo que tú quieras, si tú compás gustar podrías, si lo vienes a bailar. Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Al crecer esas generaciones sin el tango, cuando llegaron los años 70, 60, ya finales de los 60, 70, la juventud ya no participaba de un baile donde se presentaba una orquesta. Eso quedó solamente como para aquellas noches de carnaval. Algunos clubes desaparecían, Chacarita es un edificio ahora. El Buenos Aires quedó como club, nunca más hizo baile. Es decir, buscaron cómo salir y otros hicieron baile con la gente del club del clan, con la gente de la música de ese momento y se llenaron quizás de gente y también de plata. Música, maestro. Año 70 fue la caída final de las milongas de tango. Los clubes ya no le pueden pagar más a las orquestas. Las orquestas empiezan a achicarse. De aquella orquesta de pugliese grande se formó el seteto tango. Apareció Caño 14, apareció el viejo almacén, apareció un Miquel Ángelo. Esos lugares se comenzaron a ser populares para la gente, los lugares para escuchar tango. Esta generación que le gusta el rock nacional y la música de protesta de los 70 y los 80 y demás, que no bailan, no saben bailar. No saben bailar ni saben usar tacos altos. Creo que hubo un proceso evolutivo y no solamente de la música, lógicamente, si es de la música, también es de la danza. El tango concierto, el tango virtuoso para el oído y no respetando los tiempos musicales para el bailarín. Piazzolla le cambió todas las reglas a los bailarines y los bailarines no sabían qué hacer. Esa es la realidad. Por otro lado, él también decía que, por supuesto, que no tocaba para bailarines, que tocaba para escuchar y está bien. En el 84 no había 100 milongas. Era yo y ocho más, si llegaban a ocho. Los que hicieron la resistencia del tango, como digo yo, que son los viejos clubes de barrio, por ejemplo, los Bohemios en la Boca, que está tal cual como en 1930, no sé, o 1920 se habrá fundado, o en Villa Urquiza, el Club Sin Rumbo, el Club Pinocho, el Club Zunderland, que marcan estilos de baile diferentes. Tango argentino fue la bisagra de toda esta historia. Eso no cabe duda, seguro. Y como ha pasado en otras historias con el tango, porque no es la primera vez que pasa, tuvo una repercusión internacional y después volvió acá. Cuando fuimos a Broadway era impresionante. El éxito cada vez más, cada vez más. Que no habían visto nunca realmente el tango argentino. Ellos tenían idea de otros tangos. Se encontraron con un montón de trabajo de piernas, un entrevero ahí, y de distintas formas de hacerlo, que eso los emocionó y querían practicar lo que habían visto. A través de espectáculos como tango argentino, que se posicionan en Broadway, a través de películas de Hollywood que utilizan la música, a través de que empieza a bailarse, se retoma el tema del baile, y las academias en el mundo y en la Argentina empiezan a renacer. Si no estuvieran los extranjeros, mi show no existiría. Con todo el dolor del alma. Porque no se puede... Ningún porteño puede pagar ningún show. Aunque cobremos mucho menos que las casas grandes de tango, donde tienen un gran despliegue de producción, y turismo cautivo y demás. He encontrado definiciones de los mismos organizadores que dicen esta es una milonga tradicional, acá está el tango del 38, del 40, y se pone solamente tango, salvo las tandas que son de bals o de milonga. Y bueno, esos sitios que son así, son sitios con turismo, donde concurre el turismo. Y las he visto como muy tradicionalizadas, no solo en el baile, sino en la música. Yo les acompaño mucho a la milonga cuando son conocidos, y ellos están siempre fascinados por la calidez, por el buen abrazo, que es muy distinto de Europa. En Europa se baile con más distancia, es más frío, baila muy bien, con mucha técnica, pero no hay corazón. ¡Gracias por ver el video! Hoy hay mucho más turista paracaidista, un tipo que viene a hacer Buenos Aires, y dice, bueno, y de paso viene una milonga, y está muy bien, porque eso es lo que, lamentablemente no, afortunadamente la base va creciendo. Entonces eso es bueno, porque eso lo hace bien a todo, crece el mercado, crece el negocio, crece la oferta, crece la demanda. Yo no le tengo miedo a que se mueva dinero, a mí me parece que se tiene que mover dinero, porque si no, no funciona, definitivamente. Hay cosas que serán más comerciales, otras menos comerciales, bueno, está todo. Y hay para mí dos tipos de turismo con respecto al tango. Uno que es el que viene a Buenos Aires y luego se va a otro lugar, se va a Cataratas, va a recorrer el país, y entonces queda una o dos noches en Buenos Aires y va normalmente a una tanguería. Una tanguería que significa ir a ver un espectáculo de tango. Tango que es el tango de escenario, que es un tango for export para el turismo. Y después está el otro público, que es un público que viene a... que es minoritario, por supuesto, que es el que viene a Buenos Aires y conoce las milongas, conoce y viene a aprender a bailar tango. Una vez me llamaron para un tour para bailarle a todos los turistas, ¿viste? Van todos mezclados, entonces saca una, saca la otra, pero todo del tour. Yo no, tenía que empujar carros, no, como decía mi hermano. Yo no quiero empujar carros. Vienen muchísimos, muchísimos turistas a la Argentina y vienen especialmente a perfeccionarse en tango, ni te diría aprender. Creo que lo aprenden muchos en su país y se vienen a perfeccionar acá. Todavía la gente que baila acá en Buenos Aires es una minoría respecto de la población. Quiero decir, en una rave o en otro lugar se juntan 40.000 pibes bailando y eso no se junta con el tango. Ahora está lleno de turistas. Tienen la plata dulce acá. Pero cuando se vayan los turistas, son muy pocos los que van a quedar. Primero porque no pueden arrastrar el mango. Porque hay muchos que les cobran para bailar. No va a haber tantos profesores, no va a haber tanto turismo. Muchos motivos hay por el turismo. Pero por el baile en sí, son muy pocos los que quedan. Lo que hace vivo al tango, o al tango, o a cualquier manifestación de nuestra propia identidad y cultural, es la vigencia. No es el pasado. O sea, no es la nostalgia ni la cosa detenida del tiempo. Porque eso es pieza de museo, ¿no? O sea, y el tango no es pieza de museo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video